No sé qué tiene tu linda boca, no sé qué tienen tus lindos labios Porque te quiero con ansias locas, tus bellos labios me han embrujado Por eso quiero que tú comprendas que yo te quiero con gran pasión Y espero que tú me quieras para besarte con gran candor Cuando yo veo tus lindos labios, mis pensamientos pasan en mí Porque yo quiero algún día besarlos y así amarte con frenesí Por eso quiero que tú comprendas que yo te quiero con gran pasión Y espero que tú me quieras para besarte con gran candor Tu labios rojos quiero besarlos, son como pétalos de un arroz Por eso vivo los días pensando, vivo deseando besar tu boca Por eso quiero que tú comprendas que yo te quiero con gran pasión Y espero que tú me quieras para besarte con gran candor